Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Bueno, pues sí, ya sé que este es como el cuarto o quinto vídeo, o tercero, no lo sé, que me veis con este maquillaje. Os recuerdo, si no lo habéis visto ya el tutorial, no sé si lo habréis subido o no, que he grabado el tutorial, entonces os dejaré el tutorial por aquí o por la cajita de información, por si me veis con un iPad o un móvil o lo que sea. Dicho esto, paso ya seguido a comentaros los productos favoritos de 2013. Sé que es tarde, pero según llegué aquí a Francia tenía exámenes, entonces no he podido hacerlo antes y mejor tarde que nunca. Entonces, lo mismo, ya os lo subí en febrero, pero prefiero hacerlo en febrero antes de que se me pase y al final no lo haga, entonces prefiero comentaros un poco los productos favoritos que he encontrado a lo largo de este 2013. Que considero que han sido, no descubrimientos, porque hay cosas que incluso voy a repetir de otros años, pero cosas que me han, he utilizado mucho y me ha llevado muy buena impresión de ellas. Voy a empezar con los ojos, esto es un básico, de ahí el nombre, Naked Basics, es una paleta encantadora, es maravillosa, tiene unos colores que ya conocéis todas, es una paleta que es mundialmente conocida. Y es una paleta pequeña, portable, que puedes llevar a cualquier lado, puedes llevarte incluso para retocarte o lo que sea el maquillaje, pues es muy versátil, puedes hacer muchos maquillajes con ella. Entonces, si es cierto que la calidad de las sombras es un pelín tizosa, al principio no me terminó de convencer demasiado, pero es que los colores son tan geniales y son tan neutros, y tan de lo que yo suelo llevar a diario, aunque a diario no suelo llevar mucha sombra, a no ser que me dé el punto, pero me parece una paleta súper versátil, que por 25€ de una marca como es Urban Decay está muy bien, entonces este es el producto favorito que voy a poner en cuanto a ojos, que es esta paleta. Voy a seguir con ojos, pero en este caso voy a hablaros de la máscara de pestañas volumilio enlaces de L'Oreal, os he hablado de ella muchísimas veces, de hecho juraría que también fue uno de los favoritos del año pasado, y hasta ahora es mi máscara de pestañas favorita. Ahora mismo la llevo, considero que me deja unas pestañas muy largas, voluminosas, definidas, considero que para mí es la máscara de pestañas ideal. Os he comentado muchas veces que para cada persona yo creo que hay un tipo de máscara diferente, porque cada persona tiene sus pestañas con el pelo más grueso, más fino, más rizadas, menos rizadas... Depende yo creo que mucho de encontrar la máscara de pestañas, pero sin duda para mí es esta. Paso a rostro, voy a comentaros esta base de maquillaje que es la Fit Me de Maybelline, mi tono es el 210, y bueno, cubre bastante, no digo que sea mi base de maquillaje por excelencia, pero sí es cierto que en este año le he dado bastante tute, me ha gustado bastante, también la llevo ahora y considero que es una base que para lo que cuesta está muy bien, es bastante económica y está muy bien. Para contornear voy a elegir los Bahama Mama de The Balm, y ya sabéis cómo son, me costó mucho encontrar un contorneador que realmente me gustara, y este sin duda es el que más me ha gustado, deja un tono marrón, no un tono naranja, como me he encontrado en muchos casos en cuanto a los contorneadores o bronceadores. Es mate, por lo tanto me encanta, y sí que es cierto que era un poquillo más caro, tampoco es excesivamente caro, pero me parece que es el mejor bronceador que he encontrado hasta ahora, por lo tanto es un favorito de 2013. También os quiero enseñar, antes de eso, deberíamos enseñar este producto, que os lo he comentado ya en bastantes vídeos, y es este. Este es una auténtica maravilla, es el Hazy Mix de Bourjois, y es genial, pero genial, 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 rivaliza, os lo he comentado en más de un vídeo, rivaliza para mí sin duda al Studio Fix, de Mac, no sé si es Studio Fix o... Uno de Mac que os he comentado más de una vez, se me ha olvidado ahora el nombre, os lo pondré por aquí, y es genial. La zona incluso la deja mejor en cuanto a... No es tan seco como el de Mac, cubre bastante, cuesta, juraría 11 euros, mi tono es en el 53, pero creo que voy a probar el 52, y es increíble. A mí me está encantando, lo utilizo todos los días, aguanta una barbaridad, deja la piel hidratada, la deja suave, la deja tersa, no genera pliegues, me encanta. La utilizo tanto para la ojera como para el párpado superior, me flipa. Favoritísimo diría, de todo el 2013 es mi favorito. En general, si tuviera que elegir un producto del 2013, elegiría sin duda este. Ya os he comentado el tema del bronceador, así que ahora paso a comentaros mi colorete favorito, que es este, de Mac, que me regaló Bane por mi cumpleaños el año pasado. Es de colección, y es un rosa mate, y me encanta, es precioso, y lo utilizo también mucho para diario. Es un tono rosadito, como podéis ver, y es una maravilla. No es mate mate del todo, tiene algún ligero, como un pelín... Como os decía, desde que se me acaba la batería, es un pelín satinado, pero es muy muy sutil, solo se nota en determinadas ocasiones cuando da mucho la luz o algo así, entonces, en general, es un tono que considero que es bastante naturalillo, ese rosa frío, bastante sutil, aunque sea un pelín satinado, es muy muy natural, entonces, es uno de mis favoritos. Aparte, otra de las cosas que os quiero enseñar para el rostro es este, el iluminador, el Soft and Gentle, de Mac. Qué pelos me acabo de dejar. Y fue un regalo también de cumpleaños por parte de mis amigos en Madrid, antes de irme y de despedida, antes de venirme aquí a Estrasburgo. Ya lo conocéis todas, el Soft and Gentle es una auténtica maravilla. Sinceramente, me gusta más que el Marilumanizer, pero considero que el Marilumanizer lo utilizo más para un maquillaje más potentorro, como por ejemplo puede ser el de hoy, o más destinado más a la noche, este puede ser más para otro tipo de ocasiones más... no tan de fiesta, sino formales, pero no tan potente, por así decirlo. Y ya por último, en cuanto al rostro, os quiero enseñar otro producto que al principio no me gustó nada, también lo he sacado en más favoritos, y es del Estudio Fix de MAC, pero en polvo. Ya he tocado... ya he tocado... y me da mucha pena, al principio ya os digo que no me gustó nada, nada. Mi tono es el NW20. Al principio os digo que no me gustó nada, nada, pero a día de hoy es lo que utilizo todos los días como base de maquillaje, entre comillas. Yo ya sabéis que imperfecciones como tal no tengo muchas, quiero decir, rara es la ocasión en la que tengo un granito y me lo tengo que tapar, entonces realmente no necesito utilizar una base de maquillaje, no tengo acné ni nada de eso, entonces todos los días utilizo esto, que no cubre, pero da un acabado que me encanta a la piel cuando no quieres llevar nada más, ninguna base de maquillaje como tal, y pues es lo que os digo, lo utilizo todos los días y me gusta bastante. Al principio no me gustó nada, y es porque lo utilizo sobre todo para fijar el maquillaje, después de la base de maquillaje para fijarlo, entonces como es bastante fuerte, entre comillas, se generaba, quedaba la piel como hiperseca, no es que fijara el maquillaje, es que como que hacía como si hubiera millones de capas de maquillaje y no me terminaba de convencer, quedaba como muy acartonado, pero es por eso por lo que ahora lo utilizo completamente solo, da un mínimo, mínimo, mínimo color, minimísimo, y por lo que os digo, deja una textura en la piel que me gusta muchísimo para todos los días y es el que más estoy utilizando para todos los días. Y eso ha sido en cuanto al rostro, ahora paso al cabello, diría que volvería a actualizar mi rutina del cabello, aunque ya la actualicé hace como dos o tres meses, y es porque últimamente como vivo aquí en Francia, estoy cambiando un poco los productos y demás, porque no siempre es fácil conseguir las cosas aquí, entonces diría que mis productos favoritos son los que utilizo en mi rutina del cabello, pero sin embargo he elegido dos, que son los que creo que son indispensables, mentira, indispensables son todos, pero los que más me pueden gustar, yo creo que dan más, ese aspecto más sano a mi cabello, y son el Unique One, que bueno, lo acabé estando aquí, cuando fui a Navidad a España, me lo volví a comprar, y lo echaba mucho de menos, porque hubo una temporada que no pude utilizarlo, porque se me acabó y aquí no lo compré, aunque lo hay, pero no lo compré, me esperé a comprarlo en España, y lo eché bastante de menos, y sí que noté que mi pelo se resentía un poco, no voy a decir que fue que es un cambio brutal, y que es el producto de mi vida, pero sí que lo noto bastante, entonces pues como ya sabéis, después de lavarte el pelo, este producto con el pelo húmedo, lo aplicas y lo desenredas y demás, entonces encima ayuda, aparte de todas las propiedades que tiene, ayuda a desenredar, por lo tanto está muy bien, así que ese es uno de los productos que os quiero enseñar, en cuanto a productos favoritos del cabello, y por último, este serum que lo he encontrado aquí en Francia, no sé si lo venden en España, es un serum Dargan, es un producto francés, porque lo he comprado, vamos, de hecho pone Made in France, así que sí, es un producto francés, pero me imagino que podéis encontrar sucedáneos de este producto, y es pues eso, un serum Dargan para cabellos secos, y viene bastante cantidad, viene en 75 mililitros, es un aceite, pero me apuesto lo que queráis, a que podéis encontrar un serum Dargan, de una forma más fácil que no sea este producto en concreto, en España, así que un producto muy favorito también, así que pues nada, estos han sido mis productos favoritos del 2013, hay algunos nuevos, hay algunos que se repiten, porque yo creo que van a ser mis favoritos siempre, como por ejemplo la Baselina Carmex, que me acabo de dar cuenta que no os la he enseñado, o sí, no estoy segura, como se me ha ido la batería, en fin, la vuelvo a enseñar por acá, si no, la editar, la Baselina Carmex, es una cosa que os he enseñado siempre, siempre me volví a comprar, os lo conté, creo, o me volví a comprar una nueva, porque se me acabó, me he comprado la de cereza, y es una, es un producto que también es imprescindible para mí, porque yo suelo tener los labios bastante secos, y me generan muchas pielecillas y demás, entonces, este es un producto que hidrata muchísimo, me encanta la sensación de frescor que deja, me encanta el sabor de piruleta, de cereza, entonces, es un producto que para mí también es bastante indispensable, siempre lo llevo en el bolso, me encanta, y, y nada, también durante una temporada estuve utilizando el Carmex en barra, el normal de toda la vida, pero he vuelto al de tarro, porque me encanta de cereza, y no he encontrado en barra el Carmex de cereza, pero vamos, tampoco me he terminado de incomodar demasiado, si es cierto que al llevar las uñas largas, pues, corres el riesgo de meter la uña dentro de la Baselina, pero, bueno, es un riesgo que correr, me encanta esta Baselina, y la voy a seguir utilizando durante, creo que bastante tiempo, así que ahora sí, creo que ya, creo que no se me olvida nada, estos han sido mis productos favoritos del 2013, os recuerdo que, en la cajita de información, tenéis, todos los links en mis redes sociales, y que cualquier cosa que me queráis comentar, me la dejáis en los comentarios, en cuanto pueda contestaré, lo único que ahora estoy un pelín ocupada, tengo muchas cosas que hacer, con el tema de estar aquí en Francia, la carrera y demás, entonces, pues, bueno, supongo que tardaré un poquillo en contestar, pero, espero que os haya gustado el vídeo, que cualquier cosita me lo digáis, entonces eso, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el siguiente, un beso. Gracias. 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 Gracias.